En Blu Radio, un minuto de noticias. Tres de la tarde, treinta y siete minutos. Comenzamos en Medellín porque el metro está confirmando en este momento que se van a revisar todas las líneas de Metrocable luego del accidente que ocurrió en la línea del barrio Santo Domingo y se espera que en los próximos días ya se confirme cuándo vuelve a operar este sistema en el oriente de la ciudad Melisa Álvarez. Al tiempo que avanzan las inspecciones en las noventa telecabinas y el cable principal en la línea K del Metrocable, la empresa de transporte anunció que extendió sus revisiones a todos los sistemas de este tipo que operan en la ciudad. Así lo indicó Jorge Ramos, jefe de cables del Metro de Medellín. Los ensayos no destructivos que se están realizando en los elementos utilizan técnicas como ultrasonido, corrientes de EDI, radiografías, líquidos penetrantes e inspección visual. Se espera que el 16 de julio se active de nuevo la línea K que diariamente atiende cerca de 90.000 usuarios. Y hablamos ahora de una encuesta de percepción digital que fue revelada.